Hola a todos, pues tenemos buenas noticias. Como ya saben, aparte de un montón de otras noticias que han salido que no podemos cubrirlas todas aquí, vamos a concentrarnos en algo que es de gran importancia para la seguridad nacional de México, ¿ok? Y estamos hablando por supuesto que de la reciente reforma eléctrica que pasó en el Congreso, ¿verdad? Algo muy importante que quiero decirles es que la razón por la cual ahora pues la oposición está diciendo que esta reforma va a causar un aumento en los precios y que depende mucho la Comisión Federal de Electricidad en el uso de gas natural, que por cierto no es tan contaminante como otros energéticos, pero aún así se aclaró en el Congreso que México usa gas porque en los gobiernos anteriores, con la reforma del 2013 que se pasó, la reforma energética, México tuvo que comprar a fuerza el 60% del gas para poder electrificar al país. ¿Qué significa esto? Que aunque México no necesite tanto gas natural, están forzados a comprar los años con años, año con año, ¿verdad? Bueno, pues ese es un dato muy importante. Otro dato muy importante es que se dejó saber en el Congreso, los diputados lo estaban explicando, que mientras Estados Unidos, ¿ok?, usa, por ejemplo, México usa el 60% del gas natural porque está forzado por la reforma energética, mientras que Estados Unidos usa el 40%, Japón usa el 20% y China solo el 8%. So, México no debería depender tanto en el gas natural, ¿verdad? Bueno, pues eso es parte del reajuste que se quiere hacer en la reforma para que México tenga independencia eléctrica. Otro dato de que se habló, que es muy importante que se sepa, es que por ejemplo, en Estados Unidos, para poder poner la energía, ¿verdad?, usan el carbón. Estados Unidos usa el 16% carbón para la energía, mientras que Alemania usa el 23%. Imagínense, en Alemania que tanto presume sobre sus energías renovables, usa cantidad de carbón, 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 negro. Y México, están listos, solamente usa el 0.7% de carbón para sus energías, para electrificar, ¿no?, las ciudades. Otro dato importantísimo es ver la lista de los países que más contaminan en el mundo. Y México está hasta abajo. Los más contaminantes son China, Estados Unidos, India, Brasil, Rusia, Japón, Canadá, Alemania y así se va. México nada más contaminan en el 0.7%. Ahora, para el resto de la información, les voy a dejar un video estupendo, excelente, exquisito, delicioso, de la diputada Ángeles Huerta, para que clarifique todos los malos entendidos, toda la confusión y todas las noticias falsas sobre de qué se trata esta reforma energética, reforma de electricidad. Me gustaría iniciar este discurso con las palabras que dijo hoy el presidente de Argentina, Alberto Fernández. México, México tiene en Andrés Manuel López Obrador el primer presidente honesto y decente en muchos años. Y la verdad, nos repugna ver cómo el poder mediático protege a los poderosos que hacen negocios vergonzosos. Con esto termino la cita del presidente argentino. Y por cierto, antes de desarrollar este tema, yo quiero pedirle formalmente al diputado Ochoa Reza del PRI que en consideración de los valores y de los principios que deben regir nuestro actuar como representantes en esta Cámara de Diputados y en vista de que él fue director general de la Comisión Federal de Electricidad en los años 2014-2016. Se abstenga de participar en este debate porque es evidente que tiene interés en que esta reforma que tiene interés en que esta reforma no se apruebe, ya lo manifestó constantemente. Paradójicamente, él fue quien dirigía esa Comisión Federal que ahora pues pretende que siga con problemas. Así que yo creo que por un tema de valores debería de abstenerse de opinar. Porque hoy, hoy, los diputados de Morena votaremos en favor de esta reforma preferente de nuestro presidente de México. Porque vamos a recuperar la soberanía energética nacional. Es lo que estamos haciendo hoy. Vamos a detener el saqueo salvaje, amparado por una ley que sólo pudo ser aprobada por la corrupción y por la falta de patriotismo de los representantes legislativos de los gobiernos neoliberales del pasado. Esta reforma nuestra elimina una distorsión del mercado que fue hecha para favorecer sólo a los particulares o principalmente en detrimento de los ciudadanos que pagamos nuestro recibo de luz. Vamos a recuperar para la Comisión Federal de Electricidad el derecho que tiene de que le sea reconocida su aportación en la generación de las energías limpias. Y a lo cual, como ya lo dijeron antes, contribuye con más del 50% de las energías limpias que se producen en este país. Estamos también poniéndole un alto a la simulación amparada bajo la figura del autoabastecimiento que significó y ha significado grandes pérdidas para la CFE y también, por supuesto, para el pueblo de México. Fueron pérdidas sólo por este concepto de más de 22 mil millones de pesos. Fíjense, al cuidar los recursos de todos los mexicanos con esta reforma, también le estamos poniendo un alto a los subsidios innecesarios que se le dan a grandes empresas extranjeras en esta industria y que, por cierto, se van a otros países. Y así podemos ponerle un alto también al pretendido desmantelamiento de la Comisión Federal de Electricidad. Piso parejo es lo más indicado para fortalecer el mercado. Así que, en esta reforma, se privilegia mucho más el interés de todos los mexicanos sobre el interés de unos cuantos empresarios voraces. Y con la alta responsabilidad que la CFE hoy tiene de otorgar... Diputada, permítame un momento. ¿Con qué objeto, diputado Javier Hidalgo? Si me permite preguntarle a la oradora, si me permite hacerle una pregunta. A ver, diputada, permítame un momento. A ver, algo está sucediendo con el sonido. Diputada Huerta, ¿acepta usted una pregunta del diputado Javier Hidalgo? Adelante, por favor, diputado. La pregunta es, si nos pudiera comentar cómo esta reforma energética va a potenciar el desarrollo de las energías limpias aquí en el país. Gracias. Sí, diputado, muchas gracias. No es la primera vez que se descompone el micrófono ahora, pero mire. Yo le digo algo que es muy importante y gracias por la pregunta, diputado Javier Hidalgo. Una de las primeras cosas que vamos a ganar es que la CFE pueda ahora acceder a los certificados de energía limpia. Esos son para todas las empresas que producen sin generar luz, sin generar contaminación. Y, como lo he dicho ya, la Comisión Federal de Electricidad aporta el 50% de esta energía. Y por una razón que estaba establecida en esa ley, se decidió que los certificados de energía limpia sólo se le darían, fíjese, nada más como consiguen ellos la libertad del mercado, sólo se le daría a las empresas que estuvieron incorporadas después de la reforma del 2014. Pero, además, esta reforma, como lo dicen con mentira los diputados de la oposición, no afecta de ninguna manera los compromisos del Acuerdo de París. Al contrario, vamos a fortalecer la posibilidad de que haya más energías limpias en México. Aunque hay que decir que a la emisión de CO2 corresponde solamente el 25% por concepto de electricidad. El transporte, por ejemplo, tiene el 45% y el 30% la industria. Pero, más aún, a nivel mundial, México solamente es responsable del 1.4% de emisiones de gases, efecto invernadero. Cuando China tiene el 26%, Estados Unidos el 13%, la Unión Europea más del 8%, etc. O sea, con esta reforma, a diferencia de las mentiras que clama la oposición sistemáticamente para volver a pretender engañar al público ciudadano, que ya no les cree nada, por supuesto, es que con esta reforma vamos a coadyuvar en que México siga siendo un país en donde se desarrollen las energías sustentables. Nos importa mucho, la CFE es una industria que puede hacerlo, seguir haciéndolo sin duda, y esta reforma va a fortalecer esa posibilidad. Diputado Javier, gracias por permitirme decir esto que es tan importante y que quita la confusión tramposa que ellos quieren generar, diciéndole a la gente la mentira enorme de que la reforma va a producir algún tipo de contaminación. Va a ayudar a que no se produzca más contaminación. Claro, ¿en qué se perjudican ellos? En que como hicieron negocios, hasta les dieron dinero. Porque hay que acordarse de los videos y de los sobornos que algunos de estos diputados y sus partidos del PRI y del PAN recibieron para aprobar una reforma energética en el 2013 que no beneficiaba a la sociedad, puesto que la luz ha subido más del 35% desde el 2013 hasta la fecha y que sí beneficiaba los bolsillos de los diputados del PRI y del PAN, del PRD y del Movimiento Ciudadano que aquí hoy se paran a pretender engañar al público ciudadano. Pero se acabó eso, el pueblo es sabio y el pueblo reconoce que esta reforma es fundamental para el desarrollo de la seguridad energética nacional. Así que no hay de qué preocuparse. Yo decía, con esto termino la... Permítame un momento, diputada, porque el diputado Fernández Noroña desea la palabra. Adelante, diputado, ¿con qué objeto? Sí, diputada Sauri, si le pudiera preguntar a la diputada Huerta si me acepta una pregunta. Diputada Huerta, acepta usted la pregunta del diputado Fernández Noroña. Adelante, por favor, diputado. Sí, diputada Huerta, yo no entiendo por qué la oposición dice que va a subir la energía eléctrica cuando se les ha demostrado que con su reforma fue que subió y que ahora lo que haremos es que disminuya. Pero todavía más le pregunto, ¿por qué ellos están de acuerdo en que CFL compre primero a sus competidores, los subsidie, los apoye cuando ellos fallan y por qué defienden a esas empresas extranjeras y no a la empresa de ellos y nuestra, del pueblo, que es Comisión Federal de Electricidad? ¿Me podrías dar alguna hipótesis de por qué están en esa posición tan singular? Yo calculo, diputado Fernández Noroña, que realmente ellos están tratando de defender a las empresas con las que pactaron y con las que se asociaron cuando se hizo la reforma del 2013. Porque dice raramente uno de los diputados aquí del PRI que hoy la Comisión Federal de Electricidad sigue teniendo grandes ganancias y tal, sí, a pesar de ellos, a pesar de que pretendieron desmantelarla y poner por encima, como usted lo dice muy bien, por encima de los intereses de la Comisión, los de la empresa privada. Pero les falló y les falló porque llegó la cuarta transformación. También les falló con Pemex, también querían desangrar y desmantelar Pemex, como querían desangrar y desmantelar a la Comisión Federal. Pero somos más que eso. Y su esfuerzo, que fue acabado con esta transformación, ahora se paran aquí a pretender, esa es mi hipótesis, diputado, se paran aquí a pretender engañar a la gente diciendo mentiras. Porque, ¿cuáles son las verdades? Y con esto termino. La energía va a ser más barata, se va a estabilizar el precio y la gente que no tenía acceso en algunos remotos lugares, ahora va a tener una Comisión Federal de Electricidad que sí le va a hacer llegar la energía. Ahora, en segundo lugar, vamos a tener energías limpias y vamos a tener una Comisión Federal que va a seguir promoviendo la posibilidad de que México sea generador de ese tipo de energías, sin darle el alto negocio a esas compañías, ¿verdad? que no lo están haciendo todavía lo suficientemente bien. Y lo más importante de todo, para que la gente lo entienda y lo sepa muy bien, vamos a tener soberanía energética, no vamos a depender como lo pretendieron los contratos leoninos que con Texas y las gaseras hicieron algunos de los funcionarios de antes y que por aquí ahora también andan, ¿verdad? vamos a tener la posibilidad de algo que ellos quisieron terminar, los neoliberales del pasado, del PRI y del PAN quisieron terminar con la posibilidad de tener soberanía energética y seguridad nacional y querían que dependiéramos de los energéticos del país vecino. Pero, como dicen por ahí, se les cebó, se les cebó y ahora la cuarta transformación y los diputados de Morena hacemos una reforma en favor del pueblo de México. Pues con esto termino mi respuesta, Presidenta. Adelante, le restan 58 segundos de su tiempo, diputada. Pues decía yo que ahora con la alta responsabilidad que la tiene la CFE y con esta reforma vamos a empoderarla. Ya no vamos a seguir sirviendo a los intereses de las empresas extranjeras solamente, sino que con estas acciones nosotros vamos a retomar la rectoría del sistema eléctrico nacional para beneficio a todos los consumidores de este tan preciado bien que es la electricidad. Así que desde esta tribuna le damos un agradecimiento, por supuesto, a todo el personal de la Comisión Federal que estoicamente resistió la embestida neoliberal y está ahí saliendo adelante. Y además les decimos a la oposición esa que basta de decir mentiras a diestra y siniestra. La Comisión, sí, efectivamente es muy eficiente, genera energías limpias y además lo hace al mejor precio posible. Esta es la verdad que hoy la oposición no quiere reconocer que a pesar de la ley del 2013 con la que pretendieron PRI, PAN, PRD, movimiento, desmantelada nuestra querida Comisión Federal, nosotros hemos salido adelante y así lo demostramos cada vez que prendemos la luz. Así que con esto acabo. Se acaban los subsidios de las grandes empresas, se acaba con la simulación del autoabastecimiento, la Comisión Federal va a poder disminuir gastos y entonces obtener mayores ganancias y los legisladores de Morena votamos en favor de esta iniciativa preferente porque eso es lo que el pueblo necesita. El voto de los diputados de Morena es para recobrar la soberanía nacional, la seguridad energética y así vamos a tener mejores precios. Por más que mientan, no lo van a lograr. Esta reforma hoy quedará aprobada. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada Huerta del Río. Como la ven, como la ven, está la cosa así de caliente, pero nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador está haciendo una cosa estupenda por el país recuperar la independencia energética y ¿saben qué otro país, su presidente, acaba de pasar unas órdenes ejecutivas para proteger la independencia energética de ese país? Exactamente. Fue Joe Biden hace dos días, pasó varias órdenes ejecutivas para poder tener la prioridad y su propio control y su soberanía y su independencia de sus energéticos, ya que lo considera una medida de seguridad nacional, tal como lo hace nuestro presidente López Obrador. Y pues ya López Obrador le dijo el día de hoy que pues básicamente no seamos hipócritas, que cómo es que los extranjeros están enojados sobre esta reforma energética, verdad, esta reforma eléctrica cuando ellos mismos están haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque en eso estamos, estamos a un nivel donde la privatización fue tan brutal que le está haciendo mucho daño ya a los países. Por ejemplo, el presidente López Obrador en su conferencia de prensa mostró cómo Texas, por haber sido completamente privatizada la industria energética, es que llegaron al nivel que llegaron. No únicamente la gente se quedó sin electricidad y mucha gente murió. Ya llevan por ahí de 70 personas muertas. Hay una madre que perdió a su hijo y está demandando a una de las empresas energéticas y claro, pues a ver, suerte con demandarlas. Les dieron un completo control a las empresas privadas en Dejas y miren la desgracia tan tremenda que pasó. Eso no debe pasar, eso no debe de estar pasando. Entonces ese es el punto que López Obrador quiere reafirmar y quiere transmitir a la ciudadanía con esta reforma energética. Igualmente el presidente Joe Biden está haciendo idénticamente lo mismo. Entonces pues así sigue la cosa. A ver qué va a pasar después. Y aquí terminamos esto con las imágenes del presidente mostrando una nota en el periódico que explica cómo las empresas privadas jodieron completamente a los ciudadanos en Texas, en el estado de Texas, por el cual pues fue una tragedia lo que pasó. Y no únicamente eso, sino hasta les subieron los precios de la energía. Antes pagaban $30 dólares al mes, $50 dólares al mes. Ahora les están llegando recibos de luz de la cantidad de $1,000, $2,000, $3,000 dólares porque la energía subió al 5,000% en Texas. ¿Por qué? Por todo el desastre y la corrupción que hay cuando se le da al mercado completo este tipo de sectores estratégicos para que se privatice. Por eso es que necesita existir un poco de regulación en cualquier mercado verdaderamente capitalista, con verdadera competencia, con la verdadera mano invisible del mercado, no monopolios. A la diferencia de lo que están acusando a la Comisión Federal de Electricidad, el monopolio que se estaba instalando no era la Comisión Federal de Electricidad, sino de los privados. Y con esta reforma ahora se está nivelando. Que si va a bajar la luz inmediatamente, el precio de la luz no va a ser inmediato, pero a eso se encamina. Lo más importante es que el presidente conserva su promesa de no subir los precios de la energía. Pues vamos a ver este video y nos vemos hasta la próxima. Chao. En esta materia de el manejo de la política eléctrica, no es contradecirme y entrometerme, pero ahora que tuvieron el problema de las heladas en Texas, se dio a conocer de que no funciona bien la política energética que se aplica cuando menos en ese estado y en otros estados de la Unión Americana. Pero eso ya no me corresponde a mí mencionarlo. Creo que ayer salió una nota del Wall Street Journal sobre este tema. ¿No la tienes por ahí? pero esto nada más es así de pasadita, o sea, para no meternos son 28 mil millones de dólares que pagaron de más en Texas por la privatización de la industria eléctrica. de la industria eléctrica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!